Y debido a las constantes lluvias que se registran en los últimos días, la responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo no descarta un posible desborde del río Acre en los próximos días. Bueno, nosotros como Unidad de Gestión de Riesgo del Gobierno Municipal de Covija, estamos realizando constante monitoreo respecto al nivel del río Acre, ¿no? Se está ascendiendo, descendiendo, en qué parámetros nos encontramos. Comentarles que para el día de hoy, por ejemplo, en el municipio de Covija nos encontramos con 7 metros. Esto corresponde que nos encontramos en alerta amarilla, todavía dentro de los parámetros moderados, ¿no? No descartamos una posible inundación, ya que se evidencia bastante en las redes sociales. Pueden observar también el incremento de los caudales de las cuencas altas, el desborde, ¿no? Y el represamiento que está habiendo de los mismos. Es por ello que eso también está afectando a lo que es el arroyo bahía, el incremento del nivel del mismo. Y en este caso, aquí al barrio Petrolero, en el cual comunidad y en conjunta coordinación, también con el gobierno departamental, la policía, seguridad ciudadana y otras instancias, coordinando para poder evacuar a estas familias que ya se están viendo afectadas por este incremento de nivel. Sin mencionar y volver a comentarles, no descartamos posibles inundaciones. Estamos en alerta, en constante monitoreo durante esta semana, ya que la tendencia es a subir durante estos próximos días.